Donde te has metido, he echado esta cita semanal Ven a la música ya, siete días preparándonos Siempre en la misma situación, sola, oyéndote y amándote Siempre te miro en un rincón, sola, oyéndote y amándote Dime si estabas besándola Tal vez no sé vivir, quiero que tomes una decisión Amor mío déjala, amor mío déjala Que puede tener ella, que lo tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío déjala, amor mío déjala Que puede tener ella, que lo tenga yo Que puede darte ella, dímelo